Hola, soy Juan Daniel Oviedo, concejal de Bogotá, y en este momento desde la ciudad de Pereira, confirmando mi convicción de que el rol del sector privado en la provisión de infraestructura pública, de transporte y conectividad es fundamental en un país como Colombia. No solo la historia reciente, sino la historia de evolución de nuestro país demuestra que el rol público en la provisión de infraestructura tiene ineficiencias muy importantes. Por consiguiente, reconociendo la limitación del Estado en la provisión de esa infraestructura, qué mejor que trabajar coordinadamente con el sector privado para proveer infraestructura pertinente, de calidad y sobre todo que responda a los incentivos económicos de mayor conectividad a nivel nacional para fortalecer, por ejemplo, a un departamento como Risaralda, que necesita acercar su ruralidad a las dinámicas económicas para que haya más empleo en el campo y al mismo tiempo más oportunidades para los jóvenes del departamento. Esto, en este momento, está siendo sujeto de estigmatización. Se está hablando que las concesiones privadas son una fuente de enriquecimiento de unos grupos económicos del país. Se está hablando que las concesiones privadas de infraestructura no son buenas para los agricultores del país porque traen la mercancía importada a Colombia. Elementos que son absolutamente falsos, porque qué mejor que la conversación entre el sector privado y el sector público que se genera en las diferentes generaciones de concesiones que se han plantado en el país para que la infraestructura no solo sea buena, de calidad, sino que también sea pertinente y responda a las necesidades productivas de nuestro país. Amén.